Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovarete.com y en este episodio de Preguntas Frecuentes voy a hablar de un tema que preocupa a veces a algunos pacientes. Es muy frecuente verlo en internet, en las páginas de discusión, en Facebook, en los grupos privados de Facebook y también en mi inbox, en mi correo electrónico que los pacientes después de meses de operados, etcétera, se comparan con otros pacientes o con el hermano o la hermana y me mandan un correo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué tan grande es realmente tu estómago después de la cirugía. Y voy a empezar, voy a demostrar ahorita con un dibujo dos ejemplos y nos ha sucedido donde viene el paciente y me dice, doctor, es que yo ya después de mi manga gástrica puedo comer menos que mi hermana que usted mismo operó o puedo comer más que mi mamá que también usted mismo operó. Entonces, voy a ejemplificar primero que nada, mencionarles que obviamente todos somos diferentes y nos podríamos meter a una cavidad abdominal de un paciente y tener un estómago así. Y nos podríamos meter con un hermano cuate, si ustedes quieren. Y tener un estómago diferente, un estómago más pequeño y un estómago del hermano o de la hermana, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que puede ser un mismo cirujano, puede ser una misma técnica, puede ser una misma sonda de calibración, puede ser el mismo material utilizado para la cirugía, igual, mismo técnica, misma todo, mismo doctor, todo. Pues la verdad es que los estómagos suyo, mío, inclusive de su hermano, va a ser diferente. Si le hacemos una técnica de manga gástrica a estos estómagos y les quitamos el 70-80% del estómago, van a ver que la técnica es la misma. Se le realiza exactamente lo mismo, tal vez con la misma sonda de calibración, igualito. Pero este estómago puede ser, vamos a suponer, de un hermano, porque los hombres tienen estómagos más largos. Por naturaleza, nosotros tenemos estómagos más largos que las mujeres. Tienen un fondo más prominente que las mujeres. Y por ende, normalmente el hombre, después de la manga gástrica, tiene mayor capacidad que las mujeres. Entonces, pero vamos a suponer que sean el hombre o sean dos hermanas que vinieron a operarse con el doctor Álvarez, un servidor, y le hacemos esto. Esta hermana, las dos pacientes van a seguir una dieta líquida después de la cirugía, por un par de semanas, cicatriza el estómago y van a empezar a comer. Y puede ser que semanas o meses después me contacte, a lo mejor, esta hermana y me diga, Doctor, lo que pasa es que yo he notado que como más que mi otra hermana. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿La técnica es diferente? ¿Hicieron algo diferente en mí? ¿Estoy mal operada? Etcétera. Y la respuesta es no. La respuesta es que todos somos diferentes. Y la realidad es que no deberías de estarte comparando con tu hermana, ni con la vecina, ni con la tía, ni con tu mamá, que inclusive tal vez pudo haber sido operada por Guillermo Álvarez también. Pero debes de comparar tu nueva capacidad a ti mismo, a ti mismo previamente a la cirugía, a ti mismo antes del acto quirúrgico, porque entonces sí vas a tener una comparativa con el mismo estómago, de la misma forma, con la nueva cirugía. Eso sí se vale. Se vale compararse a ti mismo, tu capacidad que tenías previamente a la cirugía de la manga gástrica. No se vale compararte con otro, otro, otro paciente, porque para empezar, toda la anatomía, todos somos diferentes, inclusive mismos hermanos, estómagos de diferentes tamaños, diferentes formas. Y esto es único, esto es único. Y tampoco se vale compararse, me voy acordando, tampoco se vale compararse con otra manga gástrica. Así se lo voy a dejar, como con otra manga gástrica, porque es bien común que vienen al consultorio y me dicen doctor, es que yo tengo una amiga o tengo una prima que se operó en México, en la Ciudad de México. Entonces, si es una manga gástrica, no se vale, o se operó en San Antonio, Texas, o se operó en Nueva York, o se operó en España, o en, hace poco tuve una paciente de Venezuela. Se operó en Venezuela, mi hermana. Entonces, ella se hizo una manga gástrica, pero sin embargo, ella, la capacidad, etc. No se vale comparar una manga gástrica con una manga gástrica, porque somos diferentes. Y tampoco se vale comparar, porque son diferentes doctores, diferentes técnicas, diferentes maneras, porque esto es arte. El crear un nuevo estómago, el darle forma, curvatura, orientación, es arte. No se vale decir, ahí les va. Si se vale decir, fui a McDonald's por unas papitas fritas a la francesa, las comí en la Ciudad de México, y puede ser aquí mismo en Piedras Negras, y saben igual. O las comí en París, Francia, y saben igual. Pero deben de hacer eso, deben de saber igual. Esa es la finalidad de la empresa. Con la manga gástrica no se vale hacer lo mismo. No estás comprando una Coca-Cola con una Coca-Cola. Me hicieron una Coca-Cola por una Coca... Eso es lo mismo. Esto es arte. Esto es totalmente diferente. Esto es como si fuese algo hecho a la medida. Esto es como si fuera un traje italiano hecho a la medida al momento. Todavía no existe. Se hace alrededor de las medidas de, en este caso, del paciente. No se vale decir, pues es que mi primo fue y compró un traje ya hecho a la tienda departamental. Y mi traje es diferente. Los trajes ahí son diferentes. Porque uno tiene más cariño, tiene más arte involucrado, que el otro que ya estaba genérico hecho. No se vale comparar una manga con una manga. O la manga hecha allá con la manga hecha aquí. Y tampoco se vale comparar con otros pacientes porque esto es único tuyo. La pérdida de peso y lo que vas a experimentar después de la cirugía va a ser único. Se vale compararse contigo mismo antes de la cirugía. La capacidad gástrica o lo que comías antes de la cirugía con la actual. Eso sí se vale. Espero que sea útil y entiendan el concepto. Y obviamente me pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovarete.com. Nos vemos en el siguiente episodio.